Doctor Beiter, por favor, a mí quíteme todo, pero déjeme comer maíz, déjeme hacer mis tortillitas de maíz, déjeme ir al cine y comerme el maízito, déjeme unos dos taquitos para tomar, hacer ahí con mi vino, déjeme comer maíz, doctor Beiter, por favor, no me quita el maíz. Es decir, que tengo una mala noticia, mala noticia es que el maíz es terriblemente engordador, te voy a explicar por qué, el maíz definitivamente es el cereal de mayor producción del mundo, mucho más que el arroz y el trigo, pero no es el que más consumen los humanos y te voy a explicar esa partecita para que a partir de este post, nunca más en tu vida vuelvas a consumir maíz. El maíz es el grano más engordador del universo, engorda el doble y el triple que el arroz y obvio, además de eso engorda el doble y el triple que las alberjas, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que el maíz en seco tiene 65% de carbohidratos con un índice glicémico súper alto que llega casi a 100, por eso es lo mismo comerse un tostaco o un maíz pirato en el cine que tomarse una matada. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, los países que más consumen maíz, México y Chile, México y Estados Unidos, son los países con más obesos del mundo, no hay nada que hacer. Y miren, esto se dio cuenta la industria alimentaria de los animales. Ellos miraron a los mexicanos y miraron a los de Estados Unidos y dijeron, esta gente ¿por qué está tan obesa? Obvio, porque come maíz. Hagamos una prueba, démosle maíz para engordar los marranos. Y sí, resultó, el 60% de la producción de maíz del mundo se va para engordar marranos y vacas. Quiero que lo sepan, de los 880 millones de toneladas, casi 600, perdón, casi 500 millones de toneladas se va para engordar marranos y cerdos, porque es buenísimo para engordar. Señores, quiero decirles una cosa, los marranos no engordan por comer tocino, porque ellos no comen tocino. Los marranos los engordan comiendo maíz, soya, aceite de soya y más maíz. Y el maíz es el 60% de la alimentación de un marrano si quiero engordarlo rápido y tenerlo listos para que en Navidad tú te lo puedas comer. Pero tú no eres un marrano, no tienes por qué estar comiendo maíz. Señores, vuelvo y les digo, los animales más gordos del mundo los engordan con maíz. El segundo problema del maíz es la manipulación genética. En el año 2008, fue premio Nobel, se logró codificar toda la secuencia genética del maíz. Imagínense usted, hacía 15, 20 años habían codificado la secuencia genética del humano. Pero necesitaban rápido lo del maíz, porque es un negocio y el negocio se estaba dañando. ¿Por qué? Por las plagas, porque el maíz lo estaban comiendo, las plagas además se la estaban, mejor dicho, era terrible. Y recuerden, los mayores productores de maíz son Estados Unidos y China. No podían dañar su negocio. Entonces comenzaron a hacer investigación genética, lograron descubrir su genoma. Y a partir de ese descubrimiento del genoma, lograron hacer maíz transgénico. ¿Qué quiere decir eso? Genéticamente modificado. ¿Para qué? Para que la semilla fuera resistente al pesticida, pero además de eso, a las plagas. Y eso obviamente hace que tu metabolismo se dañe completamente y aumente el riesgo de cáncer. Señores, el estudio de Harvard lo dice, el que come maíz pierde, el que come maíz engorda un kilo al año, 10 kilos en 10 años. Señores, ¿quieres engordar para Navidad? Come maíz. ¿Quieres ser una persona obesa? Come maíz. ¿Pero quieres ser sano, saludable y bajar de peso? Necesitas a partir de hoy dejar al 100% el maíz. No por un año, por el resto de tu vida. Porque el maíz solo está hecho para engordar marranos y para engordar ganado vacuno. Y tú no eres ni un marrano ni una vaca, creo yo. Déjame tus comentarios. ¿Será que tú eres capaz de dejar el maíz? Doctor Baite, tuve una página hermosa, www.autorbaite.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, desde ayuno, almuerzo y cena, todo, 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 para que seas el secreto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú ni receta en listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal por 30 días voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu Doctor Baite.